Este fin de semana está cargado de automóvilismo a nivel nacional e internacional. En Bélgica se realiza una nueva fecha de campeonato del mundo de rally. El pitote local de Beñuel es el favorito para quedarse con la carrera. Mientras que el líder del certamen, el finlandés Calderro va a esperar. En Bélgica tuvo un fuerte accidente en la jornada inicial. El motoship y por su parte regresa de su receso soberaniego para correr en Austria. En una de las competencias clasificadas del campeonato del mundo. En nuestro país, Rosario recibirá a nuestro país para su octava fecha del año. Con la presencia de San Juan y de los hermanos de Parcia. Fabricio, bien auditado por el campeonato de la clase mayor. Y a Ariel, el tercero en el CIS. El cronograma se completará con el turismo nacional que tendrá en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Otra nueva y excitante fecha para la clase 2 y clase 3. los peques. T seafood. La calidad de la時間. ¡Suscríbete! Un lugar Todas las pensaciones